A raíz de que estamos difundiendo diferentes videos por YouTube, hay personas que se han puesto en contacto con nosotros y bueno, unas de estas personas vienen desde bastante lejos a la capital, al mitis de Andrés Manuel López Obrador y ellos vienen de Tepic, de Tepic Nayarit, son el comité de Morena y ya están por acá muy puestos el mitis ya está por aquel lado y ahorita vamos a ir a Obrador, pero quería presentárselos a todos entonces, decimos sus nombres por favor, por acá tenemos a... Hola que tal, yo soy Luis Mario Luis Mario Laura Paola Laura Renatiu Renatiu José Alfredo José Alfredo Arturo Arturo Alejandro Eimer A ver y vamos a aprovechar, ¿a ustedes les pagó Obrador para venir al mitis? No, 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 no Tienen sueldo en el comité de Morena? Nada Pues no, por vuestro voluntario ¿Por qué hacen esto? Por convicción, porque estamos hartos de este gobierno que nada más nos quiere ver la cara y que afecta a las demás personas estamos aquí pues llamado a todos los jóvenes para que se unan a esta causa, es una causa noble a nadie se nos paga, estamos aquí por nuestros propios medios y pues si queremos cambiar el país solo con voluntad y mucho trabajo vamos a poder hacerlo ¿Cómo le hicieron para organizarse y venir? ¿Cómo financiaron su viaje? Nos gustaría saber, ¿qué hicieron? ¿Se cooperaron? ¿Cómo fue? Bueno, por cooperación estamos y somos varios los que venimos ¿Cuántos vinieron? 46, tenemos una clase de 46, 65 mil 46, entonces cada quien pagó como un boleto para poderse venir Nadie les pagó nada Que le quede claro a los que dicen que estamos bien ahí con suelditos y demás para que vean que no es cierto Aquí está la gente diciendo lo que es la realidad ¿Quieren mandar algún saludo a la gente de Tepic y animarlos a que se metan al Comité de Morena? Ya empezó a gritar Claudia Sheinbaum, ahorita regresamos Si tú vives en Tepic, acércate al Comité de Morena porque cada día se necesitan más personas, necesitamos tener un registro como debe de ser y necesitamos además transformar a México, cambiar a México, modificar a México echar abajo todas las viejas estructuras y poder hacer una nueva nación ¿Quieren invitar a la gente de Tepic? Claro que sí, invitamos a toda la gente consciente de Tepic Nayarit para que se alíen a este gran movimiento que se está formando Es un partido en formación y es el partido de la clase como tal, del pueblo mexicano Vamos a recuperar lo que por derecho le pertenece a todos los mexicanos Así que hago una atenta invitación a toda la gente de Tepic Nayarit para que se una al movimiento Regeneración Nacional ¡Bravo! ¡Arriba! Es que usted que todavía estamos a tiempo de hacer algo porque ya después va a ser imposible revertir esto Ahorita es el momento, vénganse, lo estamos esperando, estamos con los puertos abiertos ¿En dónde está el comité? Las oficinas se ubican en la calle Morelos y Morelia, en una esquina, en el Parque de la Madre También hay muchas personas que dicen, es que yo ya no confío en los partidos políticos, todos son lo mismo Saben que los invitamos a conocernos, de verdad, y a conocer a las personas con las que trabajamos Les va a cambiar toda la mentalidad y se van a llevar una buena impresión Así que únanse porque solo el pueblo puede cambiar al pueblo Si ustedes creen que los partidos hacen lo que quieren es porque nosotros debemos involucrarnos directamente Solamente involucrándonos nosotros es como podemos decidir la dirección que toman los partidos políticos No se queden fuera, vénganse Además habría que señalar también que toda la gente que está en este movimiento es porque tiene la convicción Y la necesidad consciente de transformar al país Estamos hartos, estamos cansados de este tipo de gobiernos corruptos, autoritarios Que nos han dominado y han sumergido a la clase trabajadora en la vil miseria Anulándolo de toda posibilidad de desarrollo Estamos hartos de eso, así que va, el Movimiento Regeneración Nacional, va